Pueblo Escondido Cerro Áspero, se lo conoce con los dos nombres a este lugar. Es un nombre, un cerro con nombre y apellido dentro de este cordón. Sí, y tiene, se lo ganó bien lo de Cerro Áspero, ¿no? Sí, y bueno, hoy en día con el turismo también muy emblemático. Si bien este lugar es de historias de minería en su comienzo, pero hace muchos años que es un muy buen atractivo hacia el turismo, de los amantes de la naturaleza, acá con sus tres arroyos, con toda la altura, con todos los atractivos que hay. Sí. Y muy visitado por gente que llega haciendo trekking, con motos enduro, con vehículos de 4x4, nosotros con los caballos, público especial. Pueblo Escondido Cerro Áspero, tiene asociados los dos nombres. Y ahora ya estamos en un corral de piedra, en el rancho de altura de Don Antonio, el Tono Cerra. Así que vamos a hacer la expedición juntos, amigos. ¿Eh? Junto. Mi caballito blanco, por paradójico que parezca, es un moro. Así le decían a los caballos blancos que usaban los árabes, los moros. De allí viene. Ya estamos en marcha. Hay apenas una senda que conocen bien los caballos. Por lo demás, la soledad es absoluta. ¿Y qué había en estas soledades que hace tan interesante nuestro viaje? ¿Qué es lo que había en el pueblo escondido? Una mina. Eso es lo que había. Y la historia de la minería es como todo. Son historias duras, el comienzo de la minería, ¿no? En todas partes del mundo. Acá vinieron a buscar Wolframio, Tusteno, empresas alemanas, desde fin del 800. Todo al principio muy a pulmón. Y ya en la década del 30, en principio del 900, ya tomó más auge, más apogeo con los vehículos de 4x4, teniendo energía a gasoil, las 24 horas. Ya en esa época lo industrializaron más. Tusteno o Wolframio, ¿no? Sí, o Wolframita, también algunos le dicen. ¿Y qué es eso? Es lo mismo. Es un mineral negro, bien duro, pesado, que iba sobre todo antiguamente a la industria del armamento. No. Para hacer aliación con los metales y que esa aliación les permita tolerar la gran fricción. Ah, ¿era para que no se deformen los metales? Sí, señor. Todo lo que era, bueno, armamento pesado, desde fusiles en adelante, ¿no? Cañones, balas de cañones. A los caballos hay que dejarlos ir solos. Conocen el camino al pueblo escondido como un bebé conoce el manejo de su zonajero. Es una inmensidad, una especie de pampa alta con base de piedra. De hecho, de vez en cuando aparecen mojones como obeliscos en nuestra ruta, hechos con amontonamientos de piedra laja. Y donde la única vegetación son los pajonales duros y dorados por la sequedad del clima. Con que vamos a un pueblo minero que se dedicaba a perforar la montaña para extraer wolframita. La wolframita contiene hierro, tungsteno y manganeso. El tungsteno, que es el material que nos convoca, nunca está solo. Cuando se lo separa a pura explosión y desbaratamiento de piedras en las paredes de la mina, descubrimos entonces un material negro y pesado. Y lo mágico. De todos los metales, el tungsteno es el que se funde a mayor temperatura, a unos, escuchar bien, 3.410 grados. Pensemos que el hierro se funde a 2.100 grados. Eso explica para qué se usa. Por un lado, la más cándida y doméstica aplicación. La construcción de filamentos de lámparas incandescentes, de resistencias eléctricas y electrodos, y como cabezas de herramientas para perforar con discos abrasivos. Pero claro, lo menos cándido es el principal uso que se le dio a este metal, el tungsteno. Ahora que lo pienso, esto parece bien, bien loco. Vamos a caballo por un sitio que fue clave en la Primera y Segunda Guerra Mundial y hasta en la Guerra de Corea. Nada menos. Porque este lugar fue clave y el tungsteno para la fabricación de armamentos. Nada menos. Y más está decir que era como un lugar medio secreto, entonces. De mucha organización, muy especial, muy puntual. Los alemanes lo explotaron durante la Primera Guerra Mundial y ellos crearon el grueso de todas las instalaciones que después van a ir encontrando, teniendo a la vista. Y después para la Segunda Guerra Mundial lo regentearon, lo explotaron los ingleses. Pero siempre estuvo ligado a los que dirigieron el poder bélico del mundo. Ah, bueno, por eso. Mirá vos. Con mucho auge económico, con muy buen nivel de organización para venir acá a atender gente, sacar los minerales, llevarlos a Europa. Con la mirada de los europeos para industrializar acá, en estas sierras, de generar plantas de energía, tener su planta mecanizada para la molienda. Así que figura como avanzada dentro de Sudamérica entre fin del 800 y principios del 900.